Una rosa Tu pañuelo perfumó mil largas noches Y una canción te nombro en mi corazón Hoy el tiempo marchitó la roca rosa La, 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 la El poema se olvidó en un rinto La, 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 la El pañuelo se llevó el viento una torde Más la canción perdurará en mi corazón Quiero volver a ver de nuevo tu sonrisa Encantadora como siempre tú estarás Nuestra ilusión florecerá y en una noche Un cielo lleno con nuestra felicidad Te ofrecí mi amor por siempre aquel verano Nos vio aquel ave que nos persiguió al pasar Te regalé toda mi vida en un abrazo Y con un beso selle nuestra intimidad Hoy de gris se viste el cielo y no es otoño El ave migra sin rumbo en busca de paz Mi vida pierde su esperanza sin tus besos Soy peregrino como el ave que se va Quiero volver a ver de nuevo tu sonrisa Encantadora como siempre tú estarás Nuestra ilusión florecerá en una noche Un cielo lleno con nuestra felicidad Un cielo lleno con nuestra felicidad Felicidad